Hey que más parceros, bienvenidos a un nuevo Versus, el Versus de hoy va a estar muy bacano, muy entretenido porque tengo la Tortuga que le apareció una retadora nueva mentira, no tan nueva porque ya casi en el anterior video la habíamos probado pero en una distancia muy corta entonces el día de hoy llegó esta retadora XJ6 de Yamaha esto es una moto de 4 cilindros con 77 caballos de potencia y 59 Nm de torque 205 kg contra la Tortuga de 48 caballos de potencia y 38 Nm de torque motor bicilíndrico en paralelo y ese es de 4 cilindros en línea bueno entonces la idea es hacer un pique larguito porque la vez pasada hicimos un pique un poquito corto y ganó la Tortuga porque tenía mejor salida o porque de pronto arranqué un poquito mejor pero el día de hoy vamos a hacer un pique más largo de aproximadamente un kilómetro donde vamos a ver la potencia real de la XJ6 vamos a ver si es capaz la XJ6 con la Tortuga en esta ocasión tenemos una moto que tiene un slip-on tiene un slip-on, no sé si sea full system, yo sé que es un slip-on y la Tortuga si tiene full system, tiene su filtro de alto flujo y tiene su reprogramación es lo único que tiene la Tortuguita además de estos clips, estos clips de manubrio los rear sets pero eso ya es un tema pues más que todo de la postura entonces vamos a ver cómo se comportan estas dos motos, estas dos máquinas pues tiene todas las de ganar la XJ6 por potencia, por torque, tiene mucho más entonces va a estar muy difícil para la Tortuguita vamos a ver qué puede hacer la Tortuguita yo sé que hay muchos que le tienen fe vamos a ver, vamos a que la Tortuguita dé lo máximo y la XJ6 la va a coger el piloto enmascarado es un piloto muy, 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 muy bueno ya estaban anteriores piques y el man sabe arrancar bastantísimo hasta sabe picar y todo entonces va a estar muy parejo en cuanto al tema de pilotos para que lo que realmente se note sea la diferencia en las motocicletas entonces, sin más preámbulo, vamos al pique ¡Gracias! 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 después de 130 no hay nada que hacer 100 puntos de acuda ¡eeeeh! ¡Estoy apócrita hacia un otro ciclo! ¡Gracias! 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 ¡Ah... ¡Errejito! ¡Suscríbete! 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 Oh, ahí se le siente el empujón 210 Pero es como muy nerviosa Es como muy nerviosita, ¿no? 210 Bueno, parceros, estuvo muy bacano Pero que atendía también, raca, me metió el piloto enmascarado Vean, no, descarado, vean Ah, ah No, que mera culiada me pegó Bueno, le enseñaron a respetar a la tortuga Que estaba muy respetuosa con las mayores Estaba faltándole al respeto a las demás cilindraje Y el día de hoy sí la atendieron La atendieron Y el piloto enmascarado está que se va Está aquí, vino de paseo Vino desde otro país Y bueno, no Señores, definitivamente es superior la Yamaha XJ6 De pronto a las ninjas se les sostiene un poquito Como hasta 130 km por hora Sale más rápido por tener dos cilindros Pero de ahí para allá Olvídese Ya la XJ6 pasa muy rápido y ya Nada que hacer Entonces, espero que les haya gustado mucho este video Muy bacano Espero que se suscriban Que le den like Que lo compartan con sus amigos Y no se les olvide seguirme en Instagram Que ahí estoy compartiendo a diario Todo lo que hacemos todos los días Entonces Muy conectados parceros Un abrazo Gracias por vernos Chao Un abrazo Un abrazo